¿Qué es un número periódico mixto? Pues que tiene cifras decimales fuera del periodo y dentro del periodo. Por ejemplo este es periódico mixto. Este es periódico mixto. Y este es periódico mixto. Y este es más guay de todo. Porque hace más cositas. Ahí es el tren nomás. En el último. Uno. Multiplico el número. Es igual que el anterior pero cambia una cosita nomás. ¿Por qué número lo multiplica? Multiplico el número por un uno. Seguido de tanto cero como decimales haya fuera del periodo. Como decimales hay que me duele fuera del periodo. Entonces como hay un decimal fuera del periodo por ejemplo en este el número es 0.35. 0.35 periodo. Entonces como tiene un decimal fuera del periodo que es el 3 lo multiplico por 10. Sería 3.5 periodo. Fase y fase. 2 Multiplico el número por un uno seguido de tanto cero como decimales tienen total. Entonces aquí tiene dos decimales el 3 y el 5 pues tendré que multiplicar por 100 y 100 n sería 35.5 periodo. Me ocurre la coma dos lugares a la derecha. Y ahora hacemos lo mismo que antes. restamos el paso 2 menos el paso 1 le deciría 100 n menos 10 n que es que es 3.5 y así consigo que el 5 con el 5 queda 0 100 n menos 10 n es 90 n y 35 menos 3 es 32 despejo un número que sería 32 partido de 90 y este por ejemplo si se puede simplificar sería 16 parte 45 si lo hace con la calculadora da eso 0,35555 y al final un 6 porque redondeja la calculadora ha sido listo lo que hay que saber lo que hay que hacer pero una vez que sabes lo que tienes que hacer no es difícil hago el otro la otra no se fía de mi no se fía no se fía ¿eh? tú no has visto Lucy ¿no? no ¿ah, lo has visto? tómate la droga a ver si te metemos algo y a ver el 4,235 a ver cómo sería el número es 4,235 y digamos a ver multiplico el número 0 por 1 seguido tanto 0 como decimales ahí fuera del periodo tardó que está fuera del periodo entonces lo tengo multiplicado por 10 queda 42,35 fijaros que el objetivo es que los decimales se queden ahí aparcados después de la coma y ahora multiplico el número por 1 seguido tanto 0 como decimales tienen total tiene 3 decimales entonces lo multiplico por 1000 y sería 4,235 coma 35 35 35 35 y los restos 1000N que es 4,235 coma 35 menos 10N que es 42,35 total 990N igual a 3 4193 que bonito entonces el número sería 4193 partido de 990 no se puede simplificar pero ya está el último el último es este el último es 2,813 periodo entonces lo tengo que multiplicar por 100 porque tiene dos decimales fuera del periodo y esto sería 281 y ahora por 1 entonces ¿cómo decimales tiene? tiene 3 decimales lo multiplico por 1000 ahí 2813,3 periodo y ahora lo resta y al restarlo se me van los decimales y me queda 2,2,11,3 me llevo 1 2 y aquí me queda 900 entonces el número sería 2,532 partido 900 211,75 y ya lo he simplificado te lo he puesto aquí ya van aquí entonces lo más importante de las matemáticas es estar tranquilito y seguir los pasos y ya está no es tan lo que pasa es que claro que tiene tiempo está relajado no es tan Gracias.